Hola, bienvenidos a la Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. Te invitamos a las reuniones dominicales que a través de nuestro canal de YouTube emitimos desde diferentes puntos de España. Visítanos o suscríbete a nuestro canal Radio Luz para las Naciones. Podrás seguirnos en directo. Sabemos que la fe es por el oír, por eso nos reunimos para compartir la fe que tenemos en Cristo basada en la Palabra de Dios. Te animamos a conectarte y escuchar el mensaje de salvación. Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. La luz de Cristo para el mundo de hoy. Buenos días de nuevo a todos. Muchas gracias, Alejandro, por tu introducción, al coro, por su ministración, a las oraciones de los hermanos tan necesarias, importantes en la Iglesia. Vamos a comenzar con el tiempo que tendremos con la Palabra de Dios. Y deseo y espero, oro a Dios, no en este momento, sino a lo largo de las horas previas que he vivido antes de estar en este momento. Que el Señor pueda dirigirme, dirigirnos y ser glorificado a través de su Palabra. Saludo, por supuesto, a las personas que nos siguen en Radio Luz y espero también que sea un tiempo de bendición con la verdad de Dios. Vamos a estar desarrollando el capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Los 13 versículos, los 13 versículos que hay aquí en este contexto. Y me gustaría introducir, antes de ir ahí, a un versículo que viene en Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 17. Mencionaré la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Y ya después, en el desarrollo de este contexto, iremos parándonos sobre algunos detalles. Soy consciente de que es un contexto que no es muy popular, no es quizá la parte de la Biblia que tenga un contenido más alegre o en el que podamos, en muchos casos, tener ese sentimiento de disfrute en nuestro corazón cuando nuestra alma conecta con esas verdades esperanzadoras de Dios, su gracia, su misericordia, su bondad, su fidelidad, su concluir, su perfeccionar la obra en nosotros. Pero hay algo que siempre tenemos que tener muy presente y es que todo lo que hay en la Palabra de Dios es Palabra de Dios. Nada es más popular ni menos popular. Podríamos decir que sería más adecuado para, depende en qué momentos podríamos encontrarnos, ¿verdad? Pero una predicación de reunión dominical o de culto dominical, cualquier contexto de la Escritura es bueno y es adecuado. Por lo tanto, partiendo de este pensamiento y entendiendo que estamos dentro de un contexto que nos habla de disciplina en la Iglesia, de administración en la Iglesia, entendemos que no estamos ante un contexto de carácter evangelístico. Es un contexto en el que algunas personas que se encuentran aquí en esta mañana por su propia condición de no ser creyentes difícilmente van a encontrar sentido en las palabras o en algunos momentos del sermón. Pero la propia Palabra de Dios siempre tiene la capacidad, tiene el poder en ella misma de dar luz, incluso aún en los contextos más extraños. Una persona puede arrepentirse, puede venir delante de Cristo por medio de cualquier detalle escritural, porque todo es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana amanezca, aparezca en nuestros corazones. Entonces, vamos a ir a Hebreos y a partir de aquí iremos confeccionando y desarrollando el sermón que Dios ha puesto en mi corazón y espero que me ayude a desarrollarlo. En el último capítulo de la Epístola a los Hebreos encontramos no solamente la bendición y el saludo final, sino los consejos, deberes o la forma en la que pueden practicar toda la teología que han leído en la carta que el escritor se ha propuesto escribirles. Y dice el versículo 17, cuando llega a dar una serie de criterios a la iglesia, dice, obedeced a vuestros pastores. Él acaba de decir que hay una comunión común de unos hacia otros, dice, de hacer el bien y de la ayuda mutua. No nos olvidemos porque tal es sacrificio sagrado a Dios. Ese es el versículo anterior. Pero en el verso 17 dice, obedeced. Es curioso que el verso 7 es un versículo que a veces lo confundimos, o a veces no sabemos quién viene primero o cuál viene después, cuál es un versículo. Pero tenemos en el verso 7, acordaos de vuestros pastores, aquellos que os han predicado la palabra de Dios, considerad su conducta, el resultado de su conducta, e imitad la vida de fe en la que ellos han vivido y la verdad que nos han predicado. Aquí no es para dar protagonismo a la persona de nadie. Sencillamente es para dar protagonismo a la intención de Dios en sus cuidados profundos y amorosos a la iglesia que él salvó, santificó, creó, organizó, estableció y un día se presentará a sí mismo, la iglesia de Cristo. Pero estos pastores del verso 7, cabe esa posibilidad de que estemos hablando de hombres que ya partieron de esta vida, que fueron ejemplos, que dejaron su testimonio y posiblemente esto pueda ser así. Pero ahora estamos en el verso 17 y claramente aquí el verbo está en un presente, en un presente para los cristianos, para todos los que aquí estamos en Cristo en esta mañana, para todos aquellos que vivimos, existimos y desarrollamos nuestra vida en la iglesia de Cristo, tanto en la mística o espiritual como en la local, que por supuesto también es espiritual. Entonces ahora dice, obedece a vuestros pastores. El verbo obedecer, este verbo aquí no es un verbo que nos esté hablando de una irracionalidad. No es un verbo que nos está hablando de un autoritarismo. No es un verbo que nos está diciendo que tenemos que obedecer a cualquier cosa que se nos diga. No, aquí el verbo obedecer es muy claro y es muy explícito. Es hacer caso en aquellos asuntos que son razonables. En lo que es razonable, en lo que tiene que ver con la palabra, en lo que tiene que ver con el consejo bíblico, tenemos que hacer caso a nuestros pastores. Y esto es una parte fundamental para el cristiano. Los pastores no están únicamente para bendecir aquellas cosas que queremos hacer en la vida. Los pastores, el principal fundamento, significado de un pastor es guiar, cuidar y apacentar. En este sentido es el sentido que la propia Biblia le da al título de pastor juntamente con el de obispo y anciano, cada uno en su propio significado. Pero obedecer a vuestros pastores. Obedecerles en aquello que es razonable, en aquello que es bueno, en aquello que tiene que ver con el beneficio de tu vida, en aquello que tiene que ver y que a veces choca con tus momentos, con mis momentos orgullosos, suficientes, esos momentos donde el derecho de exponer o el derecho de ser choca frontalmente con la intención divina. Ahí tú tienes, yo tengo que actuar sabiamente por mi bien, por el bien de los míos, por el bien de mi familia, por el bien de mis hermanos. Hoy la reunión empezó hablándonos de esa comunión que tenían los primeros cristianos. Una comunión donde perseveraban partiendo el pan, en la comunión unos con otros, donde sus relaciones se caracterizaban por asuntos espirituales. Pero eso no significa que estos primeros cristianos no tuvieran problemas. Eso no significa que estos primeros cristianos, porque en poquito tiempo, vemos que en sus corazones también había asuntos muy desordenados y muy equivocados. Pero el propósito, la idea, para nosotros como para ellos, es esta, es la comunión en Cristo. Como bien nos enseña Pablo, fiel es Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, en este sentido, es donde nosotros tenemos que obedecer a nuestros pastores. En un contexto de iglesia, en un contexto de comunión espiritual, en un contexto donde lo razonable del propio consejo está llevando nuestra vida a un mejor estado. Ahora aquí es donde tenemos una dificultad, porque no todo el mundo tiene una coherencia. Es más, hay muchos momentos de nuestra vida donde no nos importa lo que digan nuestros pastores. Primero hay que identificar si tenemos un pastor. Hay que identificar si yo estoy en una iglesia y la iglesia en su propio desarrollo, como Dios la diseñó, tiene pastores. Entonces, tenemos que distinguir, más allá de que Jehová es mi pastor, como dice el Salmo 23, o que Cristo es el príncipe de los pastores, o el principal pastor, la cabeza del cuerpo, el señor de la iglesia. No hay duda en cuanto a esto. Pero ahora yo tengo que definir si realmente yo tengo, como digo, alguien que es una referencia en algunos asuntos de mi vida. Alguien a quien estoy dispuesto a respetar y a poder aceptar lo que razonablemente me diga desde su trabajo pastoral. Amén. Pero esto es un asunto que no sucede así. Hay muchos tiempos de nuestra vida donde vamos como ovejas sin pastor. Donde vamos desbocados, donde vamos muchas veces llenos de argumentos y de razones, de derechos casi siempre basados en nuestro propio cristianismo, en nuestro propio entendimiento. Y eso es correcto. Es muy correcto. Y todo el mundo tiene el derecho a pensar como quiere, pero todo el mundo tiene una responsabilidad delante de Dios y de Cristo de poder recibir los beneficios que en la propia palabra hay para cada uno de nosotros. Entonces, en este sentido, es importante hacernos esta pregunta. ¿Vivo en la iglesia? ¿Estoy sujeto? ¿Tengo alguna referencia? ¿Hay alguien que sea un hombre, una mujer, un hermano, una hermana que en cierta manera esté dirigiendo mi vida razonablemente? Amén. Hay muchos hermanos y muchas hermanas que en cierta manera desarrollan este trabajo. Pero también es importante respetar los ministerios. Muy importante. Entonces, vemos que para el escritor de Hebreos, esta acción, obedecer a vuestros pastores, porque ellos velan por nuestra alma. Tienen un trabajo que a veces otros no tienen, tienen una carga que a veces otros no tienen, tienen una responsabilidad que a veces otros no tienen y tienen un sufrimiento que a veces otros no tienen. Y en este sentido, debemos de tener misericordia y sensibilidad. Ahora dice, dice, como quienes han de dar cuenta, ellos deben de dar cuenta a Dios por cómo cuidan de las almas en la iglesia. Sabemos que hay una corona de gloria y una corona de vida que Cristo dará a los pastores que hayan desarrollado un trabajo pastoral honrado y honesto. No exento de errores, pero un trabajo honesto y honrado delante de Dios. Dice, en nuestra versión reina valera, verás, para que lo hagan con alegría, pero la versión de las Américas dice, permitirles que lo hagan con alegría. Qué bonito es el verbo en esta traducción. Permitirles, permitirles, de nuevo, nos conecta con ese verbo, obedecer en aquello que es razonable. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, no poniéndoles dificultades, porque esto no es provechoso. Ahora vamos a la primera carta, a los Corintios. Entonces vemos que la Biblia nos enseña, la Biblia respalda, la importancia de obedecer a nuestros pastores. La importancia de hacerles, permitirles el trabajo, facilitarles el trabajo para que lo puedan hacer con gusto, con alegría. El apóstol Pablo dijo, en la segunda carta a Timoteo, ya estamos en primera de Corintios 5, en el capítulo 2, verso 19, dice, el fundamento de Dios está firme. La iglesia es una realidad perfecta y completa. No tengo ni la más mínima duda. La primera vez que Jesucristo dijo iglesia, lo dijo para hablar de esto mismo que Pablo dijo en su segunda epístola de Timoteo. Mateo 16, en el verso 18, Jesús dijo claramente, Y sobre este fundamento yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estoy total y plenamente convencido, como espero muchos de vosotros, de que la iglesia no tiene defectos, no tiene arrugas, de que la iglesia es perfecta porque es el resultado de la santificación llevada a cabo por la obra de Cristo en la cruz. Es el resultado del lavamiento en la sangre de Cristo, de la santificación en la propia palabra, como enseña Pablo en el capítulo 5 a los Efesios. Pero también soy muy consciente de que en la iglesia hay problemas. Y sin dejar de ver lo perfecto de la iglesia, tenemos que ver los problemas. Y tenemos que tratar los problemas. Y tenemos que mejorar en aquello que sea mejorable cristianamente hablando. Entonces aquí es donde entran estas palabras. Obedeced a vuestros pastores, permitidles, porque esto es mejorar cristiana y espiritualmente en nuestra iglesia, porque evidentemente eso desembocará y desarrollará un buen trabajo en todo el grupo de personas que están dentro de la iglesia. La iglesia es soberana, no tengo ninguna duda en cuanto a que la congregación, y cuando digo congregación, digo miembros reales de la iglesia. O sea, aquellos que por la propia obra del Espíritu han sido introducidos en el cuerpo de Cristo, como enseña Pablo a los Corintios en 1 Corintios 12, verso 13. Por un mismo Espíritu hemos sido bautizados en el cuerpo. Esta identidad es la legitimidad, es la legalidad, es la veracidad, es lo genuino de un creyente. Un creyente que no ha vivido este no está en la iglesia. Puede estar, como digo, pensando que es cristiano, pero no está en la iglesia porque espiritualmente no ha sido trasladado ahí. Entonces, en este sentido, yo declaro y digo en esta mañana, con boca grande y boca llena, encima de un pastor, la iglesia, la congregación, es soberana. Porque el pastor es aquel a quien la congregación le permite ser pastor. Amén. Entonces, cuando empezamos a dar un poco de sentido a las cosas, empezamos a entender otras. Por supuesto, la congregación es la que determina, es la que tiene la última palabra, es la que en definitiva tiene que decir el cómo, el cuándo, el dónde, pero siempre, bien representada por aquellos a quien la iglesia está dando esa confianza de ser los ministros, ya sea en una manera congregacionalista, donde puede haber la figura de un pastor o a la vez también la figura de diferentes presbiterios que hacen función de pastores. Por supuesto que en una iglesia siempre habrá un pastor y después habrá ancianos que juntamente con ese pastor serán parte muy fundamental e importante de las decisiones en la iglesia, pero para esto tenemos que estar en lo que bíblicamente es correcto. No podemos pensar que la iglesia es un sistema que se administra, a veces confundimos la iglesia con nuestro día a día de trabajo. Claro, como creyentes estamos en la iglesia, pero no todo lo que hacemos está dentro de la iglesia. Todo lo que hacemos lo estamos haciendo de cara a Cristo, pero no todo tiene que ver con la iglesia. Todo esto tiene que empezar a ser bien diferenciado por nuestra mente y nuestro corazón para evitar torpezas innecesarias, dolores innecesarios, fracasos innecesarios, pecados innecesarios. Entonces nosotros podemos ver, el fundamento de Dios está firme, bien, Dios no tiene problemas, nosotros sí. El Señor conoce a los que son suyos, ya lo acabamos de decir, Él sabe a quién bautizó por medio de su Espíritu en el cuerpo de Cristo. Qué bueno, también, como digo, añadir la importancia, no solamente de ser convertidos, sino de ser bautizados y de ser constantemente llenos del Espíritu Santo, porque esto es lo que falta hoy al cristianismo de este siglo. Bautismos en el Espíritu Santo, llenuras del Espíritu Santo, vida plena en el Espíritu Santo. Pero esto sería otro tema, que no es el de hoy. Entonces podemos ver que el Señor conoce a los suyos. No es un asunto que tú determinas que tú eres, tú declaras que tú eres, porque el Espíritu Santo ha testificado a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Y en este sentido, eres parte de la Iglesia. Pero la Iglesia también está formada de personas más maduras, menos maduras, de creyentes nuevos, de hombres que, y por supuesto, su aportación, su criterio, sus diagnósticos, van en función de su experiencia y de su testimonio. Pero, estas cosas son importantes, muy importantes. No todo el monte es orégano. Tenemos que aprender, y lo tenemos que hacer personalmente, a distinguir asuntos para que después, en mi aportación colectiva, haya equilibrio y haya un criterio correcto y honesto. Entonces, viendo esta totalidad, viendo esta grandeza, esta gloria eterna de lo que es la Iglesia, entonces vemos que también el Señor dice, muy bien, el fundamento está firme. El Señor conoce a los suyos. Y el siguiente párrafo es, apártese de iniquidad, aquel que está invocando el nombre de Jesús. Cuando hablamos de invocar el nombre de Jesús, no se trata de un debate de yo creo. Muchas veces en la vida nos encontramos con personas que dicen, yo también creo, pero bueno, de otra manera. O hay muchos caminos para llegar a Jesús. Bueno, hay muchas religiones. No, no. La Biblia no enseña esto en ningún sitio. Entonces, esto es la evidencia de que hay un desconocimiento de los principios fundamentales de la Iglesia, que es la Biblia. Entonces, todo aquel que invoca el nombre del Señor tiene que vivir apartado de la práctica de pecado, de la maldad. No estamos hablando, vuelvo a repetir, de ciertos errores humanos que todos tenemos, ciertas imperfecciones humanas que todos tenemos, ciertas manifestaciones del viejo hombre que todos poseemos y que todos evidenciamos. Claro, claro que sí. Yo soy imperfecto y me equivoco muchas veces en mis respuestas a las personas, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos. No tengo siempre la actitud más conveniente. Esto, claro que sucede, pero esto no es lo que aquí estamos hablando. Estamos hablando de practicar el pecado. Juan dice claramente y menciona, yo no creo que haya, como digo, diferentes grados de pecar. Creo que el pecado es pecado en su conjunto y naturaleza. ¿Sí? Y como tal es revelado en la Biblia. Y como tal es visto en la Biblia. Es el causante de todos los males de la humanidad, el pecado. Cuando el pecado actúa y cuando el pecado afecta, destruye en un radio espiritual terrible. Hay un gran sufrimiento. Adán y Eva lo comprobaron. Lo perdieron todo. Salieron avergonzados del Edén. Amados, guiados, conducidos, dirigidos, hasta con tipos claros de la justicia de Dios a través de la sangre de Cristo. Pero tuvieron que ir. Y tuvo unos efectos. El pecado siempre tiene efectos. Y efectos que hay que aceptar. Y efectos que hay que comprender para poder ser restaurado. Este es el comienzo de la comprensión. Entonces Juan dice, pecado de muerte. No, para mí pecado es pecado. Quien dijo, no adulterarás, también dijo, no matarás. Esto enseña Santiago, ¿verdad? Por lo tanto, cualquier transgresión de la ley es pecado. Entonces, ¿de qué me tengo que apartar? Cada uno tiene que ser muy honrado y muy honesto con el mismo. Y allí donde no nos apartamos, traemos la ruina sobre nuestra vida. Pero no solo la ruina sobre nuestra vida, sino el sufrimiento a la iglesia. Soy responsable, eres responsable de tu vida. Y lo que haces en la oscuridad, afecta a todos cuando sale a la luz. Entonces, esto es lo que está diciendo el Señor. Apártese de iniquidad todo el que invoca. Invocar. Pablo nos enseña en Romanos 10, ¿cómo fuiste salvo? ¿Cómo fue tu conversión? ¿Cómo fue mi conversión? ¿Qué nos enseña Romanos 10? Todo el que realmente cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor es salvo. Sí, porque en el corazón se cree y con la boca se confiesa para justicia. Hay una realidad de la fe en nuestros corazones. Ahora, después de 20 años, ¿qué ha cambiado en el verbo invocar? No son los mismos mecanismos de Dios los que nos llevan a invocar. ¿Qué dice Pablo a los corintios en su primera carta, capítulo 12, versículo 3? Nadie que no sea por el Espíritu de Dios puede decir Jesús, el Señor, en un contexto donde está enseñando de los dones de la iglesia. ¿Amén? Por lo tanto, nada ha cambiado después de 20 años. Ha cambiado que has tenido una experiencia dilatada y larga con el Señor. Ha cambiado que eres más maduro, que Dios está manifestando su imagen cada vez más perfecta a través de ti. Pero los mecanismos por los cuales tú confiesas, alabas, adoras, invocas, siguen siendo los mismos. Un día el Espíritu Santo te permitió confesar, creer, y hoy el Espíritu Santo te sigue permitiendo confesar y creer. Y nunca dejes de confesar y de creer, porque esto es lo que bíblicamente se llama adoración. Esto es muy importante. Y cuando las personas se abandonan y se dejan y empiezan a llenar su mente de teorías y de ideas y se olvidan de los principios, de los mecanismos fundamentales de la vida cristiana, están empezando a cavar su propia tumba. Y un día te darás cuenta que te has equivocado, pero será con mucho dolor. Dios no puede ser burlado por nadie. Lo que tú hoy estás haciendo es lo que vas a recibir mañana. El conjunto y la suma de tus pensamientos. ¿Qué nos enseña la Biblia de Dios? La suma de tus pensamientos siempre son. Y nosotros tenemos que procurar, en la imagen de Cristo, que la suma de nuestros pensamientos tenga que ver con la verdad, que es Cristo. Como digo, la verdad no es un concepto, es una persona. Con la que nos relacionamos, a la que amamos y con la que vivimos. Cuando llegamos aquí, a la primera carta, a los corintios, entonces nos encontramos con todo esto que venimos desarrollando. Estamos ante una iglesia que en este momento tiene que ser intervenida apostólicamente, ministerialmente, pastoralmente. Una iglesia que necesita escuchar y saber de cuál es su estado, su condición, su situación. La situación concreta de diferentes miembros de la iglesia. No estamos hablando de nadie en especial. No estoy predicando este sermón pensando en nada ni en nadie en especial. Estoy predicando este sermón porque siento en mi corazón que Dios me está pidiendo que lo haga. Cuando llegas al capítulo 5 de esta primera carta, te encuentras que hay un cambio en el guión. Si tú pudieras seguir con un poco de cuidado la teología que ya viene enseñando Pablo desde los cuatro capítulos anteriores y te dijeran cómo va a ser el capítulo 5, no dirías esto. Porque es como un cambio tan radical, tan drástico, dirías, seguirá Pablo recordándoles que él es un padre para ellos, seguirá Pablo recordándoles que no es buena la jactancia que tienen, seguirá Pablo recordándoles que no tienen que estar divididos, que tienen que tener una misma mente, un mismo sentir, que tienen que valorar la cantidad de dones que la gracia de Dios derramó sobre esta iglesia, la cantidad de convertidos que fueron librados de la potestad de las tinieblas y traídos a la luz de Cristo, la cantidad de hombres que realmente vivían en la más absoluta depravación y prevaricación por la propia condición caída. El término corintio significa fornicar. O sea, imagínate de dónde esta ciudad saca su nombre. Puedes imaginarte lo que ahí se vivía. Era una sociedad absolutamente depravada. Y ahí el Evangelio llegó. Los coratones fueron transformados. La vida de obreros obedientes a Dios, obedientes a la palabra, les predicó la sabiduría de Dios expuesta en la cruz de Cristo, el poder de Dios para salvar a todos los que creen. El Evangelio del cual Pablo no se avergonzaba. Ese Evangelio que primeramente a los judíos y después a los griegos. Esta era esta iglesia. Pero, de repente, Pablo nos dice lo siguiente. De cierto, se oye que hay entre vosotros pornicación. El término porneia es el término que tenemos. Un término que es tan amplio como todo lo que tenga que ver con el desarrollo de los actos sexuales fuera del orden bíblico. Incluye todo. Relaciones sin casarse o relaciones fuera de lo que es el matrimonio constatado y consumado. Adulterio y fornicación están juntos en este término. Entonces vemos que este término está sonando con la fuerza y con el dolor y con la pena del apóstol que unos versículos antes les dijo tenéis muchos guías en Cristo en el verso 15, pero no tenéis muchos papás. Pablo sabe perfectamente que Jesucristo dijo a nadie llaméis padre en la tierra, como yo también lo sé y lo sabéis muchos de vosotros. A nadie llaméis maestro. Pero eso no significa que Pablo no fuera un maestro para esta iglesia ni un padre para esta iglesia. El entendimiento acerca del padre espiritual tiene que ver con aquellas personas que marcaron tus comienzos, tus inicios, que te llevaron una verdad y que realmente te acompañaron en la vida. Que hoy tú puedes estar en otros lugares, con otras gentes, pero nunca puedes olvidar a tus padres en Cristo. Por supuesto, a tus padres, si han sido cristianos y te han dado el evangelio, eso es maravilloso, eso es precioso, pero en la iglesia no necesariamente sin ser el resultado biológico hay padres porque hay un resultado espiritual. Entonces, es a esta iglesia a quien él está recordándole. Observa que ahora dice, se oye unos hechos a los cuales dice fornicación y ahora dice y tal fornicación, refuerza. No era un hecho cualquiera de carácter sexual, no era un desorden de carácter, no era un disgusto, digamos, esporádico. Era una realidad que sonaba tan fuerte que dice que no se nombra aún entre los gentiles. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol? Que lo que aquí está sucediendo en esta iglesia está generando escándalo aún en la mente de los inconversos. Observa, piensa de dónde vinieron estos creyentes. Pues lo que ellos están haciendo ahora o lo que están permitiendo en base de un hecho constatado, por supuesto, de un miembro de la iglesia. Pero esta verdad que estamos leyendo no solamente tiene que ver con el miembro en cuestión, tiene que ver con la iglesia entera. Es una palabra a todos nosotros. Si olvidamos esto, podemos estar equivocándonos en la propia intención de Pablo. Pablo está dando una verdad correctora y exhortativa a la iglesia, a todos los miembros de la iglesia. Independientemente de la condición que para ese momento tienen, que sean una parte, digamos, opuesta al apóstol, que la había, que sean una parte de parte del apóstol, que también la había, que sea... No, no, no. Está usando una situación para dar una verdad a la iglesia. Ahora, nosotros estamos viendo que esta iglesia está llegando a tener un testimonio de cara a los gentiles terrible. A veces, en el mundo donde vivimos, en la apostasía hacia donde vamos, porque es algo que tenemos que entender, los tiempos finales irán marcados por la propia apostasía cristiana. O sea, la apostasía, aunque podemos relacionarla con el hombre común o con el hombre sin Cristo, la apostasía siempre guarda una relación con la fe. O sea, el hombre sin Cristo empeorará, pero empeorará partiendo de que ya es un pecador caído. Lo que realmente será grave será el enfriamiento del cristianismo con su consecuente apostasía. O sea, sencillamente, separarse, apartarse de los principios fundamentales de la fe. Ahora vemos que esta iglesia, y que han pasado 20 siglos, 21 siglos desde este momento, estaba siendo un escándalo. Y ahora dice el apóstol, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado? Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Este contexto que tiene 13 versículos para aquellos que estáis tomando alguna nota, en los dos primeros versículos que hemos leído, aquí se nos está hablando, o se está hablando a esta iglesia de lamentar el pecado. Esto es lo que Pablo les está queriendo decir primeramente. Versículos 1 y 2. Lamentar el pecado. El verbo lamentar es un verbo que se usa para los funerales, para los duelos, para los dolores más profundos en el corazón. O sea, Pablo les está diciendo, en vez de tener esa normalidad que tenéis, tendríais que estar llorando por el entierro al que estáis asistiendo. Pero ellos se sentían muy misericordiosos, se sentían muy liberales, se sentían muy modernos y hasta se sentían orgullosos de que habían sido capaces de encajar una situación tan escandalosa y permitir que esa situación existiera entre ellos pensando que se estaba atendiendo y tratando. Pero vemos que Pablo no está de acuerdo con esto. Vemos que Pablo lo primero que está llamando la atención es, evidentemente, a el cuerpo de Cristo en Corinto. Y habla a todos. ¿Por qué? Porque todo nos afecta a todos. ¿Dónde tú puedes decir, esto no me afecta o esto me afecta? ¿Dónde realmente puedes decir, bueno, esto lo dejo ahí, lo permito que exista, porque a mí no me afecta? O sea, no todo lo que afecta a alguien nos afecta a todos. Como miembro, como miembros, como cuerpo de Cristo. Ahora, Pablo, sabemos que esta primera carta que Pablo escribe, para solamente unos minutos situarnos en esta situación, Pablo ha concluido su segundo viaje misionero en Corinto. Eso lo enseña Hechos 18. Él ahí vivió 18 meses y estableció una iglesia juntamente con otros colaboradores y hermanos como Priscila, como Aquila, como Apolos, etcétera, etcétera, etcétera. Él va a empezar su tercer viaje misionero y va a ir a Turquía, más concretamente a Efes. Y desde Efesuel va a escribir esta carta. Las personas, la gente que estudia la Biblia, piensa que ha habido únicamente las dos cartas, otros creen que ha habido tres cartas. Yo soy de la opinión de que ha habido cuatro cartas. Esta carta fue escrita ya en pleno tercer viaje misionero. Para mí, ha habido una carta anterior, una carta que se perdió, evidentemente, en la que el apóstol trató de corregir los asuntos de los que después, posteriormente, habla en esta primera carta a los corintios. Y soy de los que creo que después esta carta volvió a escribir una tercera carta de la cual habla en la segunda carta a los corintios, capítulo 2 y versículo 7, que es lo que él dice, carta severa. ¿Por qué? Porque esta primera carta no había tenido los efectos en el corazón de la iglesia que el apóstol esperaba. Las noticias que le habían llegado no eran buenas. No es fácil que la iglesia reaccione. Pero después hay una cuarta carta que es la segunda carta a los corintios, donde después de esa carta severa parece ser que ya Timoteo le dice que sí, que han reaccionado correctamente y por eso Pablo en la segunda carta a los corintios se muestra satisfecho por el arrepentimiento de la iglesia. Estos son asuntos pesados, ¿verdad? Aquí podemos ver la responsabilidad, aquí podemos ver la profundidad o la ligereza de lo que me importa o no me importa. Pablo estaba a muchos kilómetros de distancia y podría decir es su problema. Que se las apañen. A mí no me afecta. Hay muchas más iglesias que yo he. fundado. Hay muchas más iglesias a las que me tengo que dedicar. Hay muchas más personas que pueden ser hoy objeto de mi propio trabajo. Pero Pablo no era un hombre que pasaba de lado sobre los problemas. Y a Pablo le importaban las personas a las cuales él había enseñado. Esto es muy importante. entonces vemos con total y absoluta claridad que a veces no tenemos tanto interés en la iglesia como deberíamos. Esto nos enseña que a veces hay cosas que nos afectan dependiendo del grado de cercanía que tengan en nuestros intereses. hoy estamos ante una guerra en Europa. Entiendo que los españoles no estamos sintiendo lo mismo que los polacos y los polacos no sienten lo mismo que los ucranianos. Los ucranianos están viendo la destrucción de su país y la muerte de aquellos a quienes aman. Eso es tener intereses por los cuales tú sufres. Polonia está viviendo que es muy probable que esa guerra en el fin caiga un torpedo caiga un misil se desarrolle un acto bélico y ya empiecen a sufrir las consecuencias de la locura de Putin. Pero aquí en España estamos tranquilos. Vemos noticias, suprimos. Nos duele el alma cuando vemos eso que están viviendo pero no le tenemos tan cerca como para poder comprender este asunto. Entonces salvando la distancia en la propia significación Pablo tenía mucho más dolor en el corazón que los propios corintios. Y en esta mañana yo quisiera decirte hermano cuánto te afecta lo que hay en la iglesia. y si nos afecta lo que hay en la iglesia tenemos que actuar responsablemente y sujetos y en una comunión y en una unidad respetuosa no en una actuación libre donde en el fin yo monto mi propio partido. Que esto era lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Tenemos que estar unidos en Cristo Jesús. Pablo demandaba esta unidad buscaba esta unidad quería esta unidad. A veces sentimos como que nos dicen algo y no somos no estamos del todo conformes y con mucho respeto y con mucho corazón podemos decir bueno pero yo pienso esto que bueno es cuando alguien se dirige a nosotros y nos dice cuál es tu opinión pero esa acción tiene que ser recíproca o sea en la misma manera que a veces no me gusta que no estén de acuerdo con mi opinión yo también tengo que comprender la opinión de los otros y a veces conformarme a ella siempre y cuando estemos hablando de asuntos razonables bíblicos y cristianos estamos hablando de la iglesia de la iglesia entonces podemos ver la importancia ahora Pablo les dice vosotros estáis envanecidos no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción bueno esto ya va tomando profundidad vamos a tener paciencia vamos a ir andando tranquilamente sobre la palabra ahora en el verso 3 y del verso 3 al verso 6 tenemos lo que llamaríamos juzgar el pecado ahora Pablo va a llevarles un poco más allá de lo que es lamentar el pecado el pecado tiene que ser juzgado de esto hemos podido hablar en algún sermón anterior a este muchos posiblemente lo recordéis pusimos el ejemplo de Esaú ¿recordáis? Esaú cuando regresó a donde su padre con el asado que el padre le había pedido se encontró que allí ya había estado Jacob y que Jacob ya había presentado bajo la dirección de su propia madre respondiendo a sus propios intereses lo que el padre había pedido y en la ceguera de Isaac Jacob recibió la bendición de la primogenitura y aquí podemos ver los dos asuntos aquello que Dios había decidido y predestinado antes de que Esaú y Jacob hicieran bueno o malo pero después en la propia conducta de cada uno podemos ver que Dios tenía razón pero Esaú según nos enseña el capítulo 12 de Hebreos dice que lamentó la pérdida de la primogenitura y el y el escritor de Hebreos nos dice de Esaú que Esaú era un profano claramente un hombre un hombre muy pecaminoso un hombre incrédulo que vino a pedir una herencia y un derecho bajo un fundamento absolutamente equivocado y ahora observa Hebreos 12 lo leemos rápidamente donde dice que la advertencia es que no haya ninguna raíz de amargura brotando en nuestros corazones verso 15 que vigilemos nuestro estado espiritual que juzguemos nuestro estado espiritual bajo la luz de la palabra de Dios que bueno sería queridos hermanos que esto fuera una práctica habitual y constante satisfactoria deleitosa que produzca el fruto de justicia a todos los que en ella desarrollan y practican pero también si no estás en Cristo Jesús a ti te digo en esta mañana que Dios te ayude a juzgar esta condición que tienes sin Dios para que puedas actuar responsablemente Dios quiere salvarte Cristo murió por ti puedes venir a él en esta mañana esta raíz de amargura que no es otra cosa a veces decimos bueno esto puede ser que estoy enfadado con alguien no no esto tiene que ver con pecado esto tiene que ver con la maldad que se asienta aquí en mi corazón y que le dejo brotar son esos espinos que están absolutamente ahogando los principios bíblicos de mi vida la vida espiritual que tiene que fluir a través de mi corazón y entonces me está diciendo que dejar que esta raíz de amargura actúe es venir a ser como Esaú un fornicario y un profano la palabra claramente profano aquí está enseñándonos un incrédulo un hombre que no respeta lo que es sagrado es muy fuerte un cristiano tiene que respetar lo que es santo siempre y si tú ves una raíz de amargura que te está separando del Señor actúa en una manera responsable por una sola comida por un solo placer momentáneo por la satisfacción de sus deseos de sus ambiciones perdió perdió su primo genitura no podemos ser más tontos nunca nos parezcamos de Esaú pero Esaú lamentó su pecado lo lamentó y lo procuró con lágrimas pero ya no hubo lugar porque él no lo juzgó bajo la luz de Dios para tener en él un verdadero arrepentimiento Judas hizo exactamente lo mismo lamentó su pecado y Jesucristo Jesucristo no lo como digo no no lo dejó de cualquier manera Cristo le ofreció misericordia pero Cristo no pudo hacer nada ante su voluntad Cristo le habló y le dijo me vas a traicionar es momento de arrepentirte Judas dijo voy adelante con lo que quiero hacer y aunque es evidente que la misericordia y la intención de restaurarle sería una realidad bíblica en Judas no hubo tiempo porque él mismo se suicidó bajo la pena de su propia condenación para que podamos saber que es el pecado eso es muy importante Jesús estaba allí Isaac estaba allí la Biblia la tenemos en nuestras manos tenemos que aprender a lamentar y a juzgar nuestro pecado amén dice así ahora dice ciertamente yo como ausente ahora el apóstol entra en acción con las personas a quien se está dirigiendo yo estoy ausente dice pero estoy presente en mi espíritu él está escribiendo una carta desde lejos pero está sintiendo lo que la iglesia está viviendo ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho o sea Pablo no era un hombre lejano a la situación de esta iglesia él ya tenía un criterio una opinión sobre la realidad que aquí se está viviendo y ahora dice en el nombre de nuestro señor jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro señor jesucristo el tal sea entregado a satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del señor jesús jesús bueno estamos ante un versículo tremendamente delicado complicado de interpretar pero a la vez sencillo en la intención original de dios que está diciendo el apóstol lo primero que está diciendo el apóstol es que tiene que haber un elemento común interpretativo en cuanto a lo que es pecado y no es pecado en la iglesia segundo tiene que haber una actitud por parte de los miembros de la iglesia de corinto donde actúen en consecuencia y en la propia comunión con el propio apóstol que se siente parte de la iglesia tanto presencialmente como en su ausencia espiritualmente ahora sencillamente les está diciendo el tal sea entregado a satanás está diciendo que un creyente puede entregar a otro creyente a satanás puede invocar el nombre de satanás y puede venir delante de satanás y decirle mira aquí te entrego a mi hermano que ha pecado es lo que está diciendo el apóstol no esto sería una auténtica barbaridad Pablo vuelve a repetir esto cuando escribe a timoteo hablando de imeneo y de fileto dice que andaban trastornando dice los cuales yo entregué a satanás sencillamente aquí lo que Pablo está diciendo es que la persona que ha pecado queda fuera de la comunión con la iglesia por su propia condición y hasta que no haya una restauración hay una rotura en la comunión cristiana porque hay una rotura en la comunión con Dios entonces para que un creyente que ha pecado pueda entender cuál es su pecado primeramente tiene que verse bajo la influencia y el ámbito de satanás a quien escogió para desarrollar su vida quien le dirigió al pecado Cristo quien le dirigió al pecado la Biblia quien le dirigió al pecado la iglesia no fue satanás y la obediencia de su concupiscencia carnal su voluntad que se dirigió a llevar a cabo la obra que deshonra a Dios amén esta es la verdad de lo que aquí está sucediendo cuando un creyente y aquí no estamos hablando de personas que no son creyentes estamos hablando de creyentes que pecan que es mucho peor que cuando uno que no conoce a Dios vive porque no puede hacer otra cosa que pecar porque es un pecador por naturaleza el creyente peca contra la gracia de Dios y desafía la santidad de Dios y actúa sabiendo lo que está haciendo y va llevando las cosas a donde nunca debieron de llegar ahora ahora lo que tiene que saber este creyente es que su vida no ha estado en la iglesia él ha estado en otro ámbito bajo otro director su vida ha sido el resultado de un gobierno de tinieblas de un gobierno diabólico entonces él tiene que comprender lo que significa haberse separado de Dios haberse separado de la iglesia y eso le va a llevar a un arrepentimiento esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo no está diciendo que tenga que morirse para que el espíritu sea salvo no está diciendo que sencillamente él tiene que comprender lo que está pasando para tener un verdadero arrepentimiento y poder presentarse un día ante el tribunal de Cristo esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo esto es un asunto muy importante a todos nos duele a todos nos duele la gente que queremos a Pablo le dolía podría conocer o no a este hombre que tenía como mujer a la mujer de su padre no sabemos si era su madre o su madrastra pero era un asunto totalmente desordenado y a Pablo le dolía y a toda la iglesia le tenía que doler y tenía que actuar en consecuencia tratar esa situación para buscar la restauración de ese miembro pero esa restauración no podía ser si primeramente no comprendía el lugar donde se encontraba sin Cristo Jesús para poder comprender lo que el pecado es y representa amén entonces dice en el verso 6 no es buena vuestra jactancia no sabéis que un poquito me le dura toda la masa y ahora tenemos en este contexto hemos lamentado el pecado hemos juzgado el pecado y ahora entre los versos 7 y 13 vamos a limpiar el pecado es lo que Pablo les está diciendo hasta este momento venimos diagnosticando problemas venimos mostrando la vergüenza de una iglesia que se jacta y que tiene en su propia experiencia un escándalo que hasta los propios gentiles se asombra Pablo ya ya puesto el dedo sobre el pecado ya le ha puesto nombre al pecador ya ha identificado el problema y ahora está pidiendo vamos a estirpar el problema vamos a tratar este asunto vamos a ayudar a este hermano vamos a dirigirle hacia una restauración pero primeramente hay que entregar a Satanás para que el espíritu sea salvo ahora va a usar una metáfora para estar diciendo lo mismo que es aquello que tiene que ver con la levadura entonces está diciendo la iglesia está totalmente afectada por un poco de levadura para Pablo la iglesia es una nueva masa pero en este momento esa poquita levadura ha leudado más de lo que debería ha afectado más de lo que debería si yo en mi vida hoy cambio mi dirección mis intenciones que empiezo a practicar aquello que no debo empiezo a leudar la iglesia y lo que es un poquito de levadura como hemos visto es la afección de toda la iglesia en conjunto por eso Pablo habló a la iglesia de arrepentirse en conjunto y a la vez de tratar los asuntos más concretamente ahora les dice un poquito de levadura leuda toda la masa esto también lo enseña en Gálatas 5 9 y ahora dice limpiaos limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis una nueva masa sin levadura sin levadura como ya sois porque nuestra pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad limpiaos de la vieja levadura para que seamos una nueva masa y ahora él les está diciendo porque Cristo que es nuestra pascua ya ha sido sacrificado por nosotros ahora Pablo ya no solamente está usando una metáfora en cuanto a la levadura ahora Pablo está usando una realidad del antiguo testamento un suceso del antiguo testamento la primera fiesta de los judíos que es la pascua y va a llevar su mente y sus corazones a que realmente la pascua determinó el comienzo de una vida de santidad y en esa pascua se sacrificó ese cordero que cuatro días antes se preparaba y se disponía para ser muerto la noche de ese viernes para el sábado siguiente entrar a celebrar la fiesta con panes sin levadura de sinceridad y de verdad entonces ahora Pablo está hablando de la sangre de Cristo de la muerte de Cristo de la expiación de Cristo de la propiciación de Cristo Pablo está diciendo vosotros sois una nueva masa porque habéis sido lavados en la sangre de Cristo esta es vuestra fuerza esta es vuestra condición este es vuestro testimonio no dejéis que Satanás dañe los fundamentos y los fundamentos son dañados el justo no tiene ya a donde refugiarse no tiene a donde ir es la sangre de Jesús es la muerte de Jesús es la resurrección de Jesús la fuerza de mi alma y lo que determina que soy una nueva masa como individuo y como parte del cuerpo colectivo de Cristo ahora observa que Pablo está diciendo ¿no? por un lado les lleva a la Pascua por otro lado les enseña el Cordero Pascual les dice que Cristo es ese Cordero Pascual y les dice que a partir de ahí la vida tiene que ser una vida en la que comemos esos panes sin levadura y hace un fuerte contraste entre la levadura de malicia y de maldad con la levadura de sinceridad y de wow permitirme un poquito tiempo más para poder terminar con esto estamos en el corazón del mensaje por decirlo así para después poder como digo rematarlo finalizarlo correctamente Pablo les ha hablado de la Pascua les ha hablado del Cordero todos sabéis que el día de la Pascua era el primer día del calendario judío era el 14 de marzo nuestro 14 de marzo era el comienzo del calendario o sea era el principio de días y el principio de meses lo que representaba la nueva vida en Cristo el calendario cambió la noche en que el Cordero Pascual preservó la vida de los israelitas de los primogénitos judíos y los liberó de la opresión de Egipto y los llevó a la nueva vida esto es el fundamento principal ¿verdad? pero después tenemos una semana donde se celebran la fiesta de los panes sin levadura los judíos celebraban tres fiestas principales que no son tres son dos cinco son hasta ocho pie ocho fiestas pero hay tres que son las que engloban a las otras la primera es la Pascua y ahí a la Pascua unimos los panes sin levadura la siguiente es Pentecostés Pentecostés está unida a las primicias y a la siega pero es Pentecostés esa fiesta segunda fiesta importante para el pueblo judío y es justamente la fiesta que nos habla de la inclusión y de la cohabitación de los judíos y los gentiles unidos en un solo cuerpo por el cuerpo de Jesucristo eso es lo que vemos el día de Pentecostés estas dos fiestas proféticamente ya han sucedido la primera en el pasado la segunda en el presente estamos cumpliendo proféticamente lo que Pentecostés representa y significa en la escritura la tercera fiesta del calendario judío es el día de Yom Kippur no es un término que viene en la Biblia es la fiesta de la expiación el perdón anual nacional de los pecados de este pueblo y esta fiesta curiosamente está también con la de los tabernáculos que es la consecuencia de que Israel abraza la fe en Jesucristo y viene a morar con Dios en tabernáculos esa fiesta proféticamente todavía está por cumplir hoy hay un pueblo que ya mora en el tabernáculo por la obra de Cristo en la cruz pero hay un remanente que todavía tiene que arrepentirse en la segunda venida de Cristo por lo tanto el día de la expiación es un una profecía es una fiesta que todavía no ha tenido un perfecto cumplimiento en todo lo que ella representa y abarca pero ahora cuando Pablo está diciendo aquí en el verso 8 celebremos la fiesta evidentemente aquí está hablando también del día de la expiación el día de la expiación era el único día era empezaba un viernes hasta un sábado en el que se proclamaba ayuno si podemos decir el único ayuno oficial del calendario religioso judío es el día de la expiación el ayuno nos habla de abstenernos de todo aquello verdad que a veces nos gusta para poder como digo mostrar al Señor nuestro corazón hacia él no como obra sino sencillamente como gestos interiores de nuestra vida espiritual entonces para Pablo aquí está uniendo todo el asunto de estas fiestas para darnos un entendimiento del proyecto y del propósito amplio perfecto y santo de Dios para con nosotros no hay una sola fiesta donde nosotros podamos experimentar con Dios con levadura la levadura nunca puede estar presente en nuestros corazones me gustaría que pudieras anotar cuando él está haciendo el contraste entre malicia y maldad el primer término tiene que ver malicia con perversión de la virtud estamos acabando ya y los principios morales de la misma trastocando sus propósitos y conduciéndolos a fines malvados perversión de la virtud y los principios morales de la misma trastocando sus propósitos y conduciéndolos a fines malvados el segundo término maldad significa lo mismo que hemos definido ahora mismo pero añadiendo la disposición poco amistosa hostil u odiosa o sea hay una hostilidad cuando desarrollamos la vida de la cual Pablo aquí nos está advirtiendo por otro por otro lado la sinceridad es la pureza del motivo y la verdad es la pureza de la acción mucho más sencillo verdad es el motivo que hay en nuestros corazones y es la acción consecuente de nuestros corazones pureza de motivo pureza de acción me gustaría que leyéramos en hechos 3 26 anota esto ahí al lado del término maliquia y maldad y o seas 9 versículo 7 lo vamos a leer hechos 3 26 sé que estoy extendiéndome un poquito pero os pido un poquito de paciencia para terminar no creo que estemos perdiendo nuestro tiempo en el segundo discurso del apóstol Pedro el primero el día de Pentecostés el derramamiento del Espíritu Santo aquí ellos están sosteniendo al cojo que han sanado en el pórtico de Salomón y observa lo que Pedro dice así después de predicarles dice a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su hijo lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su malicia de su maldad o sea de la perversión de en la conducta que trastoca trastorna ensucia el propósito y aquello que tiene que ver con la propia bondad de Dios Cristo fue levantado para librarnos de nuestra malicia o seas y aquí estaremos ante un texto maravilloso o seas el primero de los profetas menores o seas Joel Amós o seas fue un profeta llamado al reino del norte y ahora vas a observar lo que aquí le está diciendo a este pueblo 700 años antes de Jesucristo o seas profetizó antes de la caída del reino del norte y ahora él les dice en el verso 7 y en el verso 8 dijimos ¿verdad? 7 y 8 pero vamos a leer vamos a leer desde atrás rápidamente no te alegres verso 1 o Israel hasta saltar de gozo como los pueblos pues has fornicado apartándote de tu Dios amaste salario de ramera en todas las eras de trigo la era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mostro no quedarán en la tierra de Jehová sino que volverán volverá Efraín a Egipto y a Asiria donde comerán vianda inmunda recuerda aquí los panes y levadura panes de sinceridad y de verdad tenlos aquí presentes no harán libaciones a Jehová ni sus sacrificios les serán gratos como pan de ¿qué es el pan de enlutado? ¿sabes cuál es bíblicamente el pan de enlutado? era el pan que se comía cuando uno estaba inmundo ese era el pan era un pan que sencillamente recordaba una situación absolutamente dolorosa y desagradable es el pan que a veces viene como consecuencia del pecado hay una cosa que no sé si sabes y si no sabes es bueno decírtelo en esta mañana esos panes nunca entraban a la mesa de los panes de la proposición nosotros entramos a ese lugar santísimo en la comunión con Cristo y no vamos a desarrollar esto porque como digo no tenemos tiempo pero quédate con esta idea es el pan que Israel decidió comer y es un pan de enlutado un pan que le aleja de la relación y de la comunión con Dios será pues el pan de ellos mismos para sí mismos ese pan no entrará en la casa de Jehová mira el pan que estás comiendo piensa en las cosas mira el pan que estás comiendo que haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová celebremos la fiesta no con panes de malicia y de maldad sino con panes de sinceridad y de verdad ahora dice porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción Egipto los recogerá Mencis los enterrará la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas ahora observa vinieron los días del castigo vinieron los días de la retribución esta es la disciplina del pecado este es el momento en el que ese pan tiene que ser cambiado para comer el pan en la casa de Jehová pero hay una disciplina hay una corrección hay un proceso de arrepentimiento entonces dice Israel lo conocerá Necio es el profeta ¿quién es el profeta? el que predica insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande quienes tenéis la versión de las Américas dice hostilidad o sea tiene que ver con una resistencia agresiva a la verdad predicada Atalaya es Efraín aquí sabemos que está hablando de Israel del reino del norte para con mi Dios el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos odio en la casa de Dios y aquí tú puedes ver el gran contraste entre la sana verdad que viene a atarte para tu propio bien para tu propio beneficio o la respuesta hostil de tu corazón para no sujetarte a la verdad que te protege una te saca de la casa de Dios otra te introduce a la casa de Dios una te hace comer el pan que es Cristo otra te hace comer el pan de el pan de inmundos todo esto nos tiene que pesar volvemos a corintios para terminar los panes de sinceridad y de verdad la pureza del motivo la pureza de la acción dice verso 9 os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios esta posiblemente sea la carta anterior a esta que se perdió no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ábaros o con los ladrones o con los idólatras o con los idólatras pues en tal caso no sería necesario salir del mundo más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano y aquí es donde tenemos que enfatizar la intención del apóstol para que no estemos practicando una misericordia mal entendida tenemos que entender la Biblia tenemos que amar en Cristo tenemos que actuar responsablemente bíblicamente para la buena salud de la iglesia Pablo les está diciendo yo os estoy diciendo acaso que no habléis con un idólatra o con un fornicario de los que andan hoy por el mundo no tendríamos que irnos tendríamos que meternos en un refugio no, no, no estamos en el mundo para evangelizar y es nuestro deber evangelizar ir al mundo perdido y el mundo perdido está lleno de todo este tipo de personas que practican todo este tipo de pecados no, no hay ningún problema le hablamos de Jesús pero aquí está diciendo no te juntes con ninguno que llamándose hermano vive en esta condición y aquí es donde tenemos que ser honrados bíblicamente es donde la misericordia tiene que manifestarse en todo el poder de su verdad un hermano que anda en pecado primeramente tiene que arrepentirse para restaurar la comunión contigo y ahí es donde a veces se desarrollan ese tipo de ágapes carnales humanistas que lo único que hacen es confundir a la iglesia como era este el caso este hombre campeaba sus anchas y era admitido en muchos hogares incluso podría estar hablando de hasta tener una participación en las cenas del Señor esto es lo que Pablo está hablando Pablo está diciendo no vamos a despreciar a nadie pero vamos a corregir lo necesario que sea en la iglesia el evangelismo no es un estorbo para nosotros una cosa es el evangelismo y otra cosa es la iglesia la administración de la iglesia la disciplina de la iglesia nunca es popular nunca es agradable pero sin disciplina no hay restauración tiene que ser parte del trabajo de todos en todo aquello que dañe o que leude maliciosamente nuestra iglesia cuando pensamos así el propio Jesucristo como dije al principio en los únicos contextos donde él habla claramente el término iglesia sabemos están en ese capítulo 16 y en ese capítulo 18 en el capítulo 18 es un contexto donde está hablando de aquellos que pecan en la iglesia entonces te dice vete tú y háblale al hermano y si te oye has ganado a tu hermano si no te oye vete con tres más y si no te oye entonces díselo a la iglesia y si no oye a la iglesia tenle como gentil y publicano o sea que está diciendo Jesús le tenemos que excomulgar no puede tener comunión con nosotros si no se arrepiente suena duro sí un poco popular también pero es la verdad bíblica entonces como digo Pablo no está diciéndonos no nos juntemos con personas perdidas no no está juntando está diciendo no tengamos comunión espiritual con aquellos que llamándose hermanos están practicando pecado tienen que arrepentirse primero y por supuesto tiene que haber un trabajo de amor y de misericordia con las personas en cuestión donde personas que están adecuadamente preparadas para tratar estos asuntos lo harán pero entregar a satanás es una realidad que hay que entender que el espíritu sea salvo es otra realidad que hay que entender no juntarnos con quien llamándose hermano vive en esta manera es una realidad muy triste cuando a veces yo veo a cristianos que después de muchos años tienen muchos amigos carnales y mundanos no han conquistado su alma no han ganado su alma pero han llegado a tener una comunión donde ya el evangelio no cabe no tú no puedes tener comunión con un pagano olvídate de esto la comunión solo existe entre cristianos en Cristo Jesús y en el momento que se pega que se peca la comunión se rompe que Dios nos ayude a entender esto dice más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario ávaro idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aun comáis observa que no son los pecados sexuales los que agranda Pablo Pablo está hablando de conductas que son pecado en sí mismas y no todas son sexuales verso 12 porque que razón tendría yo para juzgar a los que están fuera no juzgáis vosotros a los que están dentro porque a los que están fuera Dios los juzgará quitad pues a ese perverso de entre vosotros en estos minutos finales Pablo le está diciendo a la iglesia vosotros me estáis diciendo que me metan mis asuntos que bastante tengo con juzgar lo que hay para venir a juzgar lo que hay aquí y Pablo le dice vosotros juzgáis lo que está dentro pero lo juzgáis mal no juzguéis como digo lo que está fuera no es un asunto nuestro nosotros no podemos juzgar al mundo impío porque ese será Dios quien lo juzgue nuestro deber es actuar dentro de la iglesia es lo que tenemos que cuidar es lo que tenemos que proteger es lo que tenemos que a veces exhortar corregir es lo que a veces tenemos que disciplinar enseñar para que en la iglesia haya una buena salud y haya una celebración de la fiesta con panes de sinceridad y de verdad y vamos a terminar con la segunda a los corintios para que veamos que este capítulo y la dureza de lo que él conlleva y contiene ahora Pablo una vez que ha conocido la respuesta de la iglesia él dice esto verso 5 capítulo 2 pero si alguno me ha causado tristeza no me la ha causado a mí solo sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros le basta a tal persona esta represión hecha por muchos así que al contrario vosotros más bien debéis que observa que ahora lo que en un principio era la permisividad y la mala comprensión de la misericordia se había convertido en una dureta hacia la situación somos tremendos ¿verdad? entonces ahora Pablo dice esto ya lo hemos hecho ahora lo que nos toca es perdonarle es consolarle para que la tristeza no le consuma por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él hay un 90% de posibilidades de que este hombre de quien Pablo habla sea aquel hombre que tenía como mujer la mujer de su padre porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo y al que vosotros perdonáis reuníos vosotros y mi espíritu yo ausente vosotros presentes yo también wow porque también yo lo que he perdonado si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo reuníos en el poder de nuestro Señor Jesucristo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones querida iglesia queridos hermanos esto es lo que bíblicamente enseña Dios en su palabra para tratar con el pecado en la iglesia amén que Dios nos ayude que Dios nos guarde y nos bendiga y que el Señor como digo nos sensibilice y despierte en nuestros corazones una motivación un interés una honradez una sinceridad una verdad y que juntos podamos celebrar la fiesta con panes sin levadura de sinceridad y verdad siendo nueva masa como somos amén muchas gracias de todo corazón Radio Luz a las Naciones Canal Cristiano de Comunicación Anunciando salvación hasta lo último de la Tierra Radio Luz a las Naciones Suscríbete a las Naciones a las Naciones a las Naciones CC por Antarctica Films Argentina